Estamos de regreso en la última central, abajo con más noticias. Algún mega operativo realizado al interior del penal del Callao, el Instituto Nacional Penitenciario, encautó diversos artículos prohibidos. Tras esa revisión de celdas en los pabellones, se hallaron 13 USBs, un chip, 3 baterías, 16 cargadores, 9 hands-free, 8 cables USB y 12 MP3. Asimismo, se retiraron 5 televisores, 4 ventiladores, cables eléctricos y 8 cocinas artesanales con resistencia. En este operativo participaron 300 agentes penitenciarios, que incluyen más de 68 efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales. Celulares, cables, cocinas, televisores, increíble todo lo que se encuentra en el penal. ¿Cómo es que ingresan? ¿Cómo es que llegan a ese lugar? Es la pregunta que nos hacemos. Un total de 500.